Comienza el próximo lunes 13 de mayo la reparación de 168 cuadras en Fraiventos y 96 en Yun, afectadas por las intensas precipitaciones. Los trabajos con movimiento de calles, hormigón y bituminización se iniciarán en el barrio Las Canteras. Desde el área de planificación y urbanismo municipal, se advierte a la población sobre la afectación que traerá consigo la reparación de las calles. El espacio 40 País llevará al escribano Pablo del Grosso como candidato a la diputación en octubre. El senador Javier García, que acompaña la precandidatura de Álvaro Delgado, habló del tema que involucra a la ex militante nacionalista Romina Celeste. Javier García sostuvo que la elección se va a definir en el balotaje de noviembre, donde la coalición establecerá una diferencia más amplia que en la elección anterior. Obras de sañamiento para las canteras se había planteado en dos oportunidades en la Junta Departamental por el Edil Juan Sardela. El arreglo de las calles es un anuncio sumamente importante porque es un reclamo de la población, sobre todo de las canteras. Parlamento votó la nominación del Centro de Salud de Fraiventos con el nombre de José Reyes Magaliños. Se está rodando la película Un Cabo Suelto en Fraiventos, Puente San Martín y en el Barrio Anglo.